La murraya son piedras por lo general son piedras digamos como así grandes como el tamaño de mi pulgar así y que son cavernosas cavernosas, huecas internamente si, que tienen muchos peros grandes y no es como tallable no es tallable, esa es la característica principal de la murraya pero si me traen murraya pequeña y me dicen este lote para tallarlo tu sabes que es murraya y no lo puedes tallar como lo reconoces? como lo diferencias de una piedra que si se puede tallar a una piedra murrayuda? ah bueno, la murraya por lo que tiene muchísimas cavernas tiene muchos poros y ella es muy frágil también la que si se puede tallar es el cristal que ubicándole color pues da su magia a veces hay unas piedras que llaman sosas que tienen como unas nubosidades dentro esas también se pueden tallar digamos la murraya también se podría tallar y se podría brillar y en las partes que no es cavernoso sino los muritos podría generar un brillo pero entonces ya se expone a quebrarse y a malgastar la piedra entonces a veces la montan en bruto hace unos diseños muy lindos se hacen cositas de joyitas muy lindas yo las he hecho y de hecho dije zareticos como rayita muy bonitos también porque igual la ameralda sigue siendo una piedra natural una piedra preciosa y en todas sus presentaciones me parece linda Javi yo quiero que nos cuentes una anécdota especial algo que te... una anécdota que te haya pasado con la esmeralda o la esmeralda más especial que hayas tallado o la más grande una anécdota de algo que hayas visto una o dos veces en tus 18 años tallando bueno pues eh... así dramático pues tuve un evento bueno una de estas de unas piedras que eran como de 4 milímetros de 3 y medio y 3 tenía un tamañito para el estándar que yo trabajo que yo soy... digamos ahorita estoy dedicado a tallar solo piedra de 2 milímetros hacia atrás hacia abajo pequeña redonda exacto grano de esmeralda exacto y en esa vez hallé unas muy lindas y muy hermosas pero me pidieron que le colocara talla diamante que la talla diamante es un poquito distinta y eran grandes y muy lindas y las querían así y yo les explicaba que la piedra no... la esmeralda no era para esa talla porque... pues yo conocía la esmeralda pero la quería así y saqué un poco como bastantes semanas saliendo de esa piedra muy hermosa pero con esa talla y bueno me quedó digamos como el dolor de que ella pudo haber dado en su talla de esmeralda lo más brillante, más destello, más belleza y en la diferencia que nos la pueda explicar así con pocas palabras entre la talla diamante y talla esmeralda la esmeralda tiene una faceta principal más grande que el diamante o en dónde está esa diferencia de talla la esmeralda en la faceta es básicamente igual en el cono si ya viene la diferencia porque en el cono trae solo una faceta grande partía en dos ok y otra faceta larga y llega hasta el final ok, del cono si, exactamente, hasta el final del cono en cambio la esmeralda viene lo mismo pero con la faceta grande partía en dos pequeño más pequeño y en la punta se lleva una faceta pequeñita adicional el diamante tiene dos secciones, dos niveles si, la partida por la mitad y la enseguida que llega hasta el cono y listo la diamante no, la esmeralda no tiene la partida por la mitad, la misma faceta que tiene el diamante pero más pequeña y abajo ya tiene unas adicionales que esas son las que le dan la vida a la esmeralda ok, que bonito, que interesante ¿cuántas facetas tiene una esmeralda? en una talla normal ¿cuántas facetas se le hacen a una piedra de esmeralda redonda? en faceta 24 24, 24 facetas y en cono también o sea, 24 arriba en faceta, 24 en cono 48 facetas se le hacen a cada esmeralda por pequeña que sea no, si son muy pequeñas lleva menos porque ya se complica un poco colocarle más lugares a esa pieza tan pequeña y básicamente no se puede distinguir pero entonces lleva menos pero va perfecta esa vida para los que conocen de esmeralda en el proceso de talla se pierde, digamos nos dan una esmeralda en bruto y en el proceso de talla el disco come pues para tallar eso se llama merma, ¿sí? merma de esmeralda y eso se mide en quilates, ¿sí? el peso que te dan ¿cuánto es la merma de un buen tallador para tallar esmeraldas? bueno, las merma se pueden manejar en varios niveles porque hay piedras que ellas se prestan para que merme mucho menos, digamos, si es un canutillo que llaman, que es una piedra que es larguita entonces ella se está prestando para sacar un baguete claro un baguete, entonces merma mucho menos, ahora si es una piedra grande que tiene daños y quiere una piedra limpia pues hay que bajarle todos los daños para que quede esa piedra en bruto limpia y de ahí puede sacar una piedra completamente limpia y en fin, a menos que la persona diga no, la quiero tallar así bueno, pues no, que tengan purezas pero que grandecita, o sea, depende también del cliente de la persona exacto pero en teoría la merma será un 70% o más o menos o... bueno, digamos en un 25% o en un 22% pero queda en positivo, o sea, merma un 75% sí un 75% es la merma lo que pierde, entonces se pierde en peso o se pierde digamos bastante en proporción sí, sí, digamos, si uno coge un lote donde tiene muchas piedras revueltas, que tienen canotillitos y otros que no, que son piedras partidas simplemente o de muchas variedades en ese montón de muchas variedades, más o menos, si están mermando como un 22% ok ya que son grandes, entonces ellas ya se les puede, pueden perder mucho como pueden perder poquito, digamos en el caso de los canotillos cuando sacan un lote, o a ti te entregan un lote, los lotes lo sacan de una sola, o sea, es una sola chispa y eso lo manejan como lote lo que salga o a veces se revuelven varias piedras de aquí y de allá y te dicen esto es un lote sí, pasa de las dos maneras de las dos maneras que estás comentando pero yo, no, a mí simplemente me traen los lotes y yo fallo sí, sí, obviamente sí, se vienen bien revueltos ok, nos dijiste, bueno, acabas de decir que no tratas o no eres experto en tratamiento de esmeralda sino en talla la pregunta es, ¿sabes de tratamiento igual? o sea, ¿sabes qué tratamiento se hace, en qué tipos, cómo reconocerlos? pues después de que la piedra está tallada se le hace un proceso con unos ácidos muy muy fuertes para sacar las impurezas que quedan del proceso de talla luego de eso la llevan a otro proceso con un aceite de cedro, tengo entendido que es a presión con unas herramientas y listo, después de eso ya lo limpian muy delicada y perfectamente y quedan aptas para montarlas en las frentes ok, Javi, siempre la gente me pregunta cómo reconocer, ya más o menos nos dijiste cómo reconocer una esmeralda en bruto cómo reconocer una esmeralda, aquí me han traído piedras que pretenden engañarla a uno, uno ya por la experiencia conoce pero el que no es muy conocedor, un tichito ya de esmeralda tallada, ya redonda cómo reconocer una esmeralda con un tratamiento diferente, no, un perma por ejemplo que sigue siendo esmeralda, sirve, funciona, pero le baja el costo, ¿verdad? efectivamente a una natural o a una que realmente no sea esmeralda y pretenda engañar a una persona bueno, las farmacias, en general las piedras que han sido tratadas y talladas y han resistido la talla es complicado a simple vista saber si son tratadas o no porque ellas pueden ser tratadas porque eligieron el tratado de ácido porque eran naturales y luego tratamiento de aceite de cedro hay piedras que dándole calor se puede saber si son tratadas o no antes de talladas con perma o sea que se sintieron perma o las permas casi no dan mucha reacción al calor porque es una resina fuerte, pero cuando son otros aceites que le aplican ahí sí el calor le afecta y 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